Música Música Hey amigo, que bueno verás Música Hey amigo, contigo siempre Estoy de vuelto yo, yeah, yeah Estoy de vuelto yo, yeah, 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 yeah Música Hey amigo, sintonízate el canal Rock and roll a punto, phrojasucna Música 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 Hey amigo, que bueno verte Música Hey amigo, contigo siempre Estoy de vuelto yo, yeah, yeah, yeah Estoy de vuelto yo, yeah, 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 yeah Música 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 Música